Hola Colombia, muy buenas noches, son las 11.09 minutos del día miércoles 15 de junio de 2022. Están con nosotros los representantes de Coljuegos y la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Sigue apostándole a tu suerte con Baloto Revancha y conviértete en el quinto multiafortunado del 2022 con los 39.600 millones que te entrega Baloto y los 1.550 millones que te da Revancha. Comenzamos con el sorteo de Baloto, donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí tenemos la primera balota, la número 1-01. Segunda balota, la número 32-32. Tercera balota, la número 12-12. Cuarta balota, la número 43-43. Quinta balota, la número 7-07. Y aquí tenemos la super balota que entrega este espectacular acumulado y es la número 1-01. Mucha atención para el sorteo de Revancha. Las primeras cinco balotas son... Balota número 14-14. 16-16-34-34-27-27-41-41. Y la super balota que entrega este gran acumulado, la número 14-14. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega Baloto Revancha y ayúdenos a seguirle apostando a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.